el día de hoy vamos a crear tu avatar con tu personaje favorito de superhéroe entonces nos vamos a ir a esta página y vamos a dar inicio a este diseño lo primero que tenemos que seleccionar es el personaje si quieres crear uno o varios le vamos a poner ahora en cara seleccionas las características que llevará tu personaje después elegimos el tono de piel y así poco a poco se va a ir creando nuestro avatar vamos a crear a batman entonces nos vamos a ir a accesorios para la cabeza seleccionamos vamos con el torso seleccionamos el color que deseas para su atuendo para su traje y ahora vamos por las piernas vamos a ponerle un short y vamos a ponerlo de color negro y vamos a seleccionar este y ahora sus botitas yo creo que este y este para añadirle su capa nos vamos a ir a accesorios para el cuerpo vamos a seleccionar esta y yo creo que está muy bien lo hemos terminado ahora le vamos a dar clic en guardar puedes seleccionar el link y mandarlo para compartirlo o bien descargar y guardar una vez realizado esto lo puedes pegar en una presentación entonces nos vamos a insertar imágenes y listo tenemos a nuestro super héroe batman vamos a crear otro más nos vamos a ir a más avatares y seleccionamos el de harry potter y y y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.